El gobierno obrerista le esté dando a un adulto mayor siete bolívares que no sirven ni siquiera para comprar un cuarto kilo de queso. Siete bolívares, siete bolívares, una condena a muerte, como condenaron a muerte a los hermanos Sandoval aquí en Puente Hierro, como condenaron a muerte a la señora Isbelia, profesora de la Universidad de Los Andes y a su marido, el científico profesor Salinas, de los bomberos los consiguieron deshidratados y es ella muerta en su apartamento por esta tragedia que estamos viviendo. Esta situación nos ha movido a nuestro Comité de Derechos Humanos, desde Vara para Caracas y desde Caracas para todo el país. Hemos concitado la mayor alianza posible que se ha manifestado voluntariamente y esta es una expresión de la unión de todos los pensionados y jubilados de Venezuela. Y no solamente pensionados y jubilados, sino trabajadores activos, de los gremios profesionales, de los gremios en los diferentes sectores laborales del país. Pues bien, esta fecha de hoy, 9 de marzo, marca el inicio de una nueva jornada de lucha de todos los sectores trabajadores, activos, pensionados y jubilados de Venezuela. ¡Unidad! 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 Esto no muere aquí hoy. Hoy nos recibieron un documento. Dejar dicho, nos recibieron dos documentos. Uno de todos los sectores que está firmado aquí por todos los sectores que nos están acompañando en esta lucha. Le agradecemos a todos los sectores que nos están acompañando en esta lucha. A todos los sindicatos, a todos los gremios, a todas las instituciones regionales, las universidades, al profesor Axelón Méndez, el máximo conocedor de la materia de seguridad social de la Universidad Central de Venezuela. Un científico como el profesor Salinas llegaran 12 dólares al mes con toda una trayectoria académica, nacional e internacional. Pero este día marca el inicio de una jornada de lucha permanente. Esto no muere aquí. Si no hay respuesta en el Seguro Social, iremos en una masiva marcha hacia el Ministerio del Trabajo. Y si no hay respuesta en el Ministerio del Trabajo, iremos a mil afrores. Iremos a interpelar al presidente Caduro para que responda por la muerte de miles y de cientos de abiertos mayores por inadmisión. Y también vamos a ir a la Corte Penal Internacional en momentos en que en Venezuela se está investigando por delitos de lesa humanidad. Y aquí se está comiendo, cometiendo un delito de lesa humanidad por exterminio. Y así lo dice con toda claridad el artículo 7, literal B, del Estatuto de Roma. Por privación de alimentos y medicinas, si no está muriendo la gente. Es un ataque sistemático e intencional para desaparecer a la población adulta mayor. Así es, así es, así es, así es, así es, nos metamos.